¿Sabía que California tiene un bosque urbano de 173 millones de árboles? Estos ayudan a crear vecindarios saludables y habitables. Los árboles brindan sombra, aire y agua limpia. Beneficios para la salud humana. Amortiguadores para el ruido. Pero una nueva plaga invasora ha comenzado a destruir nuestros árboles urbanos. Si no se detiene pronto, podría matar a más de un tercio de los árboles urbanos de California. Eso equivale a más de 58 millones de árboles muertos en nuestros vecindarios. La tierra zero fue la floresta urbana. No creo que el público realmente tiene una idea de lo devastador que esto es potencialmente para su calidad de vida, así como para nuestra economía. Y está rápidamente spreadando a través de la California Sudánea ahora mismo. Los números en Sudánea California son astronómicos. Es solo un tiempo antes de llegar a la California Sudánea. El condado de San Diego. Cuenca del río Tijuana. 149 mil de árboles sauces muertos en solo nueve meses. El invasivo barrenillo de árbol. Actualmente se sabe que infesta a 137 diferentes tipos de árboles urbanos, incluyendo estresados y saludables. Pero ¿qué es un barrenillo de árbol? ¿Y de dónde vino? Las especies invasoras viajan por todo el planeta. Ocultas de la vista se multiplican durante el viaje. Cada seis semanas una nueva plaga invasora entra a California. El barrenillo de árbol proviene de Vietnam. Una vez en tierra, el barrenillo de árbol se transporta y dirige a vecindarios y parques urbanos, donde carece de depredadores naturales, lo que crea el potencial de un caos ambiental. Tocan el suelo, observan su nuevo entorno y se mueven hacia un árbol cerca de usted. Una vez en un árbol, las plagas se multiplican silenciosamente y producen un hongo que las alimenta, pero también ahoga el suministro de alimentos del árbol. Las plagas crecen en sus árboles y usted no lo sabe. Si usted no está buscando signos de infestación de plagas, será demasiado tarde. Millones de hembras embarazadas y crías abandonan el árbol muerto, infestando y reproduciendo y creando más hongos en todo el vecindario. Las plagas abruman a los árboles nuevos. Los árboles comienzan a morir en todas partes de su comunidad y después en todas partes de California. Entonces, para el quinto año, muchos de los árboles en su vecindario estarán muertos. Si no hacemos algo ahora, estamos muy seguros de moverme a esta edad de crecimiento explosivo. Una vez que enfrentamos eso, es mucho más costoso y mucho más difícil controlar. Será una crisis, una catastrofe, perderán demasiadas cantidad de canopas de árbol. Y la gente estará, ya sabes, asombrada. Salvar a los árboles es salvar a nosotros mismos, a nuestra propia salud, a nuestra propia bienvenida. Los árboles tienen beneficios de salud de la población. Los árboles juegan un papel muy importante en nuestra salud física, en nuestra bienvenida mental. Los árboles pueden, en realidad, salvar vidas si los salvamos. Entonces, ¿qué puede hacer usted para ayudar a detener la devastación? Monitoree sus árboles locales. Si usted ve agujeros que se ven así, comuníquese con su arborista local y comisionado de agricultura del condado. Revise sus árboles, particularmente los sicómoros de California, que son uno de los favoritos del barrenillo de árbol. Estos árboles son los preferidos de esta plaga. No mueva la leña de su vecindario. Recorte su basura verde a una pulgada o menos. Para obtener más información, favor de visitar www.californiareleaf.org-pests.